Noticias de Estados Unidos de América Partirá el máximo asesor de comunicaciones de la Casa Blanca Una alta funcionaria de comunicaciones de la Casa Blanca planea dejar su cargo en las próximas semanas, confirmaron funcionarios de la administración el lunes, mientras el presidente Biden y su equipo se preparan para la campaña de 2024. Kate Berner, asistente de Biden desde hace mucho tiempo, se retira como subdirectora principal de comunicaciones. Su salida se produce unas semanas después de que Biden oficializara sus planes de postularse para la reelección. Arroba Kate Berner 46 ha estado en el centro de la operación de comunicaciones de Arroba Potus durante más de cuatro años haciendo un trabajo arduo que no siempre se ve, destilando procesos de políticas complejos, asegurándose de que las noticias que compartimos sean claras y objetivas y administrando un equipo multifuncional. La extrañaremos mucho. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Ben Lavold, tuiteó. Berner trabajó en la campaña presidencial de Biden para 2020 y se unió a la Casa Blanca tras la juramentación de Biden. Primero se desempeñó como subdirectora de comunicaciones antes de ser ascendida el verano pasado a subdirectora principal de comunicaciones. Ella era una de las pocas asistentes restantes en el departamento de prensa de la Casa Blanca que había trabajado en la campaña de 2020, junto con el subsecretario de prensa, Andrew Bates. Los aliados de Biden se apresuraron a elogiar a Berner. Bronner es lo mejor de lo mejor y nadie merece descansar y recargar energías más que ella. Ella ha servido a esta Casa Blanca y a su país con distinción y espero que cualquier trinchera en la que me encuentre en cualquier momento en el futuro incluya a Kate Bronner, tuiteó la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Barenfield. La Casa Blanca no dijo si Berner haría la transición a la campaña de Biden. El exsubsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, se desempeña como secretario de prensa de la campaña y se espera que Julie Chávez Rodríguez, funcionaria de la Casa Blanca, pase a trabajar como directora de campaña en los próximos días. ¿Y tú dime qué opinas? Dios te bendiga.